Fue en este lugar, en el Parque Canota, en Lusuriaga, en el departamento Maipú, donde la policía intenta determinar qué es lo que ocurrió con un menor. Presentaba signos compatibles con abusos. Fue atendido en el hospital Humberto Noti. Emiliano. El pequeño Fernando permanece internado en este nosocomio donde se le aplicó este kit de emergencia para este tipo de casos, abusos sexuales. La novedad se conoció el día miércoles pasado el mediodía cuando la mamá llegó con este pequeño de 12 años hasta el hospital Noti. Aparentemente sentía dolores, pero de forma inmediata los médicos advirtieron que había lesiones compatibles con un abuso sexual. Por eso dieron cuenta del suceso al policía que está en la guardia, quien avisó inmediatamente a la justicia. Se formalizó una denuncia y desde ese momento se está trabajando para determinar qué fue lo que ocurrió y en dónde. La primera declaración de la mamá habla de un ataque ocurrido a plena luz del día en el parque Canota, en Lusuriaga, Maipú. Pero para la justicia todavía no queda del todo claro qué fue lo que realmente ocurrió. Se están revisando las cámaras de seguridad. Y decimos esto porque aparentemente este pequeño de 12 años habría sufrido un fuerte golpe que le provocó una descompensación. Entonces no recordaba cómo fue atacado ni qué es lo que pasó en esos minutos nada más. Miriam, debemos decir que este lugar, la verdad que es muy bonito, muy convocante, mucha gente que asiste allí con los menores. Estas imágenes obtenidas por uno de nuestros equipos observa operarios de la municipalidad, gente transitando, muchos vehículos. Y se registraron a la misma hora del ataque, pero 24 horas después. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Aquí vemos un domo con una cámara de seguridad, gente que realiza actividad física. Resulta absolutamente asombroso de cómo se pudo haber concretado este ataque. Porque vos decías muy claramente, las lesiones o las marcas que presentaba el cuerpito de este chiquito de 12 años son compatibles con la de un abuso. Ha sufrido un abuso sexual. Esto lo determinaron los médicos y seguramente lo corrobora la justicia con las pericias posteriores. Claro, claro. Lo que resta ahora saber es bajo qué circunstancias y fundamentalmente identificar al menos a un sospechoso. Porque alguien atacó a este pequeño de 12 años. ¿El niño no pudo marcar a nadie, Emiliano? No. A ver, si fuesen otros chicos de la misma edad o algunos grandulones, como habitualmente se dice, o una bandita o algún adulto, en el peor de los casos. Es aberrante por donde se lo mire, de todos modos. Solo trascendió cierta prenda de vestir de determinado color que podría tener el abusador. Pero no se tiene nada hasta el momento. De todas maneras, la justicia no descarta ninguna hipótesis e investiga en todos los sentidos. Sí tenemos el dato de que todavía no son los grupos de alto riesgo los que han intervenido en la familia. Porque consideran que no se han vulnerado derechos del menor más allá del delito de abuso sexual sobre el cual se está hablando. Es decir, que la familia estaba presente y fue la propia mamá la que llevó a este niño al hospital Noti. Pero la justicia, reiteramos, no descarta ninguna hipótesis e intenta identificar quién es el agresor. Gracias, señor.